Vuelve al cabaret, no me importa el día de tu suerte Ya, ya no quiero más, volvete a encontrar y verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pinche Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pinche Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes